¿Qué tal amigos? Nosotros somos el grupo... ¡Duelo! Lo primero que nada queremos agradecer a todo el Borderfest, a toda la gente que hace posible este gran evento por invitarnos y queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en el escenario principal y claro, agradecerle a todo el hermoso público del Valle de Texas por todo el cariño que nos ha mandado nuestra carrera. Muchas gracias, recuerden visitar nuestra página, elduelo.net.